por favor la reacción de esta abuelita italiana al usar por primera vez en su vida Google Home, un accesorio que funciona como el Siri de Apple, pero adentro de las casas. María Actis, de 85 años de edad, le hace varias preguntas al dispositivo y hasta le pide una canción. Frente a sus nietos, quienes se reían con la situación, María no pudo aguantar la sorpresa. Por favor, cheque. ¿Qué es realmente hoy? ¿Qué? Sí. ¡Oh, Dios mío, una respuesta! ¿Qué? Dice sí. Dice sí. Sí, es ella. ¡Oh, Dios mío! ¿Es una mujer? Sí.